Bien, continuamos en este mediodía con, bueno, lluvia, con frío, con viento y con visitas ilustres porque charlamos hace un ratito con Santiago García Bota, quien, bueno, fue Puma y casi, casi estar en el Mundial, en esta lista, en el Mundial de Inglaterra, 5 de la mañana los Pumas están jugando su partido con Inglaterra, tuvimos música en vivo recién, la música electrónica, May que estuvo con el coro y nos estará contando en un ratito no más y nosotros estamos con, como decíamos al inicio, uno de los, no sé si el hombre más importante, pero al menos de los más determinantes que tiene estudiantes en este tiempo, la verdad que es un privilegio tener el Colo Cabrera aquí. Gracias Colo por venir, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, estarías en otro contexto más natural, no concentrado porque no concentra, pero estarías pensando en el partido, bueno, lamentablemente dos fechas que te dieron, ¿no? Sí, 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 bueno, la verdad que sí, por ahí como decís vos, ya estaríamos pensando en el partido, la verdad que, bueno, para nosotros es un partido importante, pero bueno, me quedo afuera, así que, bueno, ya la próxima será. ¿Injusta expulsión o a lo mejor injusta dos fechas? Y me parece que por ahí las dos fechas, las dos fechas por ahí son, me parece que es muy exagerada, porque tampoco fue para tanto, se podía dar la expulsión, pero me parece que por ahí injusta las dos fechas. De estos siete primeros partidos, ¿qué es lo que queda de la Primera Nacional? No, bueno, obviamente. ¿Lo que esperaban, un poco más, un poco menos? Sí, no, no, nosotros sabíamos que iba a ser dura y, bueno, también sabíamos que podíamos estar peleando ahí arriba, lo teníamos claro, pero bueno, también sabíamos que iba a ser un torneo complicado, así que lo esperamos de tal manera, pero bueno, creo que nos preparamos bien, estamos haciendo las cosas bien y, bueno, esperemos a ir por el mismo camino. ¿Cómo tomás esto? Parece un tema, no digo incómodo para vos o no hablar tanto de eso, digo, pero el cariño de la gente, cómo te quiere, porque te lo has ganado, evidentemente, creo que hay en estos tiempos y es sano que para con el jugador que es o de la ciudad o de la zona, un cariño especial, porque se sabe del esfuerzo, de verlo los domingos con otra camiseta, a lo mejor de la liga, como Ronceo en tu caso, ¿cómo tomás un poco el cariño de la gente para contigo? No, bueno, la verdad que obviamente es muy contento, por ahí la gente te demuestra el cariño, tanto en la cancha como por ahí también en la calle, bueno, a eso uno lo pone bien, porque quiere decir que hace las cosas bien, bueno, más allá de lo que es como futbolista, también lo que es como persona, que eso también está bueno, así que bueno, obviamente que el cariño de la gente a uno lo pone contento y le da más ganas de seguir haciendo las cosas bien y tratar de devolverle el cariño dentro de la cancha. Me decían, el colo no se fue y ya lo estamos extrañando, ¿cómo ves un poco el futuro? Porque en definitiva, claro, yo acá estoy bien, es casi como mi nueva casa, pero esto es una profesión y cuando hay a lo mejor algo que sea superador, desde lo económico, lo deportivo, bueno, hay que pensar, es como una carrera, es un trabajo en definitiva, ¿cómo ves un poco el futuro tuyo? Sí, seguro, obviamente que soy mucho de no pensar en el futuro, trato de vivir mucho el presente, de tratar de laburar, obviamente en nuestra profesión y bueno, tratar de seguir creciendo, de tratar de seguir aumentando el nivel día a día y bueno, después lo que venga, que sea lo mejor para mí. Pero bueno, obviamente uno siempre tiene las ganas y los sueños de crecer, así que bueno, como te dije recién, trato de pensar ahora, en el ahora, en hacer las cosas bien estudiante y bueno, para que salga alguna oportunidad buena en el futuro. Hay mucho trabajo tuyo, no solo el diario de los entrenamientos, sino que lo complementas con otras cuestiones, con trabajo de gimnasia, esto casi de la neurociencia, que se hacen trabajos muy específicos. Cuéntanos un poco cómo es esa cuestión, porque tenemos en las redes y es llamativo, esto de los colores y rápido tocar y de repente sentás y vas y das un pase y pasas por conitos, cómo es ese trabajo que hacen con el profe, que es muy interesante. Sí, sí, la verdad que bueno, ahí con Franco Barreda, la verdad que empecé hace ahora un año y medio, ya viste, él me abrió las puertas del gimnasio y la verdad que es un trabajo que ayuda, por ahí te ayuda a resolver más rápido en la cancha, labura mucho el tema de la cabeza. Te de resolver en milésimas. En milésimas, sí, y bueno, por ahí ahora en la categoría que estamos también, creo que por ahí el tiempo de resolución es menor y bueno, son todas cosas que por ahí ayudan y bueno, uno tiene que, como te dije recién, de tratar de mejorar día a día, de buscar cosas nuevas para hacer y bueno, tratar de mejorar, así que bueno, ya hace un año, un año y medio que le estoy metiendo ahí con Franco. Sin que se tome a broma esto que te iba a preguntar, ¿con cuántos kilos llegaste a estudiantes en 2016? Sí, pesaba 90, 91 kilos. ¿Y hoy estás en? 79, 80. Bueno, ahí hay gran trabajo, físicamente sos otro, esto te lo he preguntado en otro momento, pero si no hubo una foto tuya en ese momento y una foto hoy y pareces el hermano. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hábitos tuviste que cambiar? Sí, sí, cambié muchos hábitos, bueno, sobre todo en la alimentación. A veces el profe en eso con la balanza todo el día, ahí no hay margen de error, ¿no? Que bueno, Enrique por ahí nos pesa todos los días, bueno, entonces eso es una obligación que vos tenés y bueno, después ya son los primeros meses, lo que cuesta ya después te vas acostumbrando y vos mismo te vas cuidando y bueno, entonces podés cambiar el cuerpo. A mí los chicos siempre me cargan y dicen que soy el primo. Pero digo, gaseosas, hidratos, todo eso, chau, azúcares, alcohol, para otro momento. Sí, 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 bueno, obviamente por ahí cada uno nos damos los gustitos, pero no, la verdad que la gaseosa ha disminuido mucho, trato de no comer mucha pasta, las harinas trato de no meterle, sí, mucha fruta, mucha ensalada y bueno, agua. Y hay mucha educación en esto, porque en definitiva tenés que reaprender a comer o comer para ser un atleta de alto nivel, si no cuantas ventajas das muchísimo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, bueno, por ahí más en esta categoría creo que tenés que tratar de estar al 100, tanto en la alimentación, en el cuidado, en el descanso, creo que la categoría lo requiere, entonces bueno, uno tiene que hacerlo porque si no te pasan por arriba. Si no me equivoco, bueno, con esta suspensión, pero no has tenido lesiones y no sé si por 5 amarillas capaz algún partido te has perdido en el Federal A, pero no mucho más, no has faltado, por lesión no estás lesionado nunca afortunadamente, ¿no? No, no, el año pasado el tobillo, pero fue con un golpe. Más un golpe que otra cosa. Sí, fue por precaución, porque ya estábamos casi clasificados, clasificados no me acuerdo bien, entonces bueno, decidimos que no viajen y obviamente a mí me gusta jugar siempre, no me gusta faltar nunca y bueno, por ahí en la posición que me toca jugar, por ahí siempre me como a 1 por 5 amarillas, pero bueno, en lo posible trato de estar siempre. ¿Se festejó más el ascenso del Federal B al Federal A que el del Federal A a la Primera Nacional? Creo que sí, creo que por ahí los festejos fueron más en el... Con más una descarga, ¿no? Duraron más en el Federal B que en el Federal A, obviamente, que por ahí lo del Federal A fue... Otra importancia. Sí, otra importancia, la verdad que algo histórico para el club y bueno, para muchos de nosotros, creo que fue lo máximo lo que logramos, así que bueno, pero sí, el Federal B también estudiante por ahí venía de estar siempre ahí, de que no podía ascender, entonces bueno, creo que fue un desahogo grande, por eso se festejó mucho. Si tenés que elegir con una imagen tuya en estudiante, ¿soy cuál sería? O sea, voy a decir, no sé, cerra los ojos, ves una foto, no sé, recuerdo, o lo que más me... Lo que más atesoro, ¿qué es? Y el partido con Sarmiento, el partido con Sarmiento... Bueno, no era el final, pero final, digamos. Sí, sí, yo me acuerdo, bueno, yo soy muy familiar y bueno, me acuerdo que cuando el árbitro toca el siluato, yo levanto la cabeza y bueno, veo a mi familia y ese es un momento que me va a quedar muy grabado acá en estudiante. Tu viejo, tu vieja y tus hermanas que están siempre, o sea, jugás vos y ahí en la tribuna donde van los familiares de todos, bueno, tu viejo, tu vieja y tus hermanas se están incondicionadas, ¿qué valor tiene la familia en esto? Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, siempre fueron así de chiquitos, desde que yo empecé a jugar fútbol, en donde podían, ellos estaban, iban, más allá de que les guste, me siguen mucho, y para mí es muy importante, obviamente, creo que para todos es muy importante estar ahí, que tu familia te esté apoyando, porque por ahí en el fútbol no son todas buenas, entonces bueno, por ahí en los momentos malos es cuando ellos están, te dan un apoyo, entonces para mí eso es lo más importante. Por ahí, pregunta de lugar común, pero si no te hubieses dedicado al fútbol, ¿qué estarías haciendo hoy? Sí, me mataste, porque para el estudio soy malísimo. ¿Habías laburado en algún lado? Habías laburado en algún lado, porque estudiar no creo, soy muy mal. Si por ejemplo, en aquella vez que estudiante te fue a buscar, decías, no, mira, me quedo acá en, no sé, estoy cómodo, ¿vives en Higiena? Sí, 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 la verdad que bueno, cuando estudiante me fue a buscar, lo dudé mucho, había estado muchas veces cerca de Atena, una vez cerca de Toro, pero bueno, en Roncero estaba muy cómodo, era un lugar donde también me trataban muy bien, donde la gente me quería mucho, donde tengo muchos amigos, entonces por ahí, viste, la dudé, la dudé, la pensé, bueno, obviamente, la hablé con mi familia y bueno, creo que tomé una decisión correcta de venir a estudiar. Absolutamente, bueno, buena dupla con Marclea, ahí que fueron campeones, buen doble 5, ¿no? Sí, 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 con el Nico, bueno, con el Nico nos conocíamos de chico, habíamos jugado juntos de chico, y bueno, después nos encontramos ahí. Con Nico de Baylor, ahí Sardín. Nico de Baylor, después nos encontramos ahí, sí, teníamos un lindo equipo, en el 2014 perdimos la final con San Martín de Maken, de combista. Comba que era minúsculo, y hoy lo dirige Maradona, ¿qué te sugiere el ejemplo de Maxi? No, la verdad que algo muy lindo, y bueno, como bien decís vos, creo que es un ejemplo para todo, porque también arrancó de muy abajo, la peleó, la peleó mucho, y bueno, hoy está teniendo su premio y bien merecido lo tiene. Comba es guapa esa pura, ¿no? Uno lo ve en un partido oficial y da la impresión que puede correr siete partidos, uno a uno, y que le queda el resto siempre y que se van capatadas y todo. ¿En las prácticas igual, con ese rigor? Sí, 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 el negro sí, la verdad que una capacidad física increíble, guapo, va siempre al frente, y bueno, así como lo ve que juega los partidos en los entrenamientos, es igual. Lunes cumplió tus años, ¿no? El lunes. Este lunes. Estamos hablando con el Chivo Reynos en el programa que nos plantea el sede, Sí, y decía que, yo le preguntaba, ¿qué regalo o qué da él que cumple los años, no? ¿Qué lleva? ¿Llunes sanguí de miga o no? Sí, sí, unos sanguichitos de miga y unas gaseosas. Eso es como regla del plantel. Sí, algunos dicen que son los boludos, pero sí, la mayoría lleva, sí, sí. Bueno, y justo le preguntamos al Chivo, no, si llevó los sanguichitos, que él se pesó, que estaba un kilo y medio bajo. Según es. Según es, pero uno de los que está al límite, el Chivo. Un gana es duro, eh, guapo. Sí, no, la verdad que, bueno, también otro que le ha peleado mucho, le han pasado muchas cosas, y bueno, tiene una fuerza increíble y bueno, se merece lo que le está pasando. Sí, las últimas, Colo. Del partido con Boca, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Así decir, primero, por supuesto, la camiseta, digo, o sea, Boca, River, Racing, el que haya sido, digo, pero ¿qué fue lo más sorpresivo de eso? Por ahí lo poco que te perdonan los vagos. Creo que nos equivocamos dos veces en el partido y las dos veces la fuimos a buscar adentro. Obviamente que nosotros lo sabíamos, que por ahí el margen de error era muy chiquito, pero vos decís, te equivocas dos veces y te hacen dos goles. Entonces, por algo jugaban en Boca. ¿Y algún recuerdo del futbolista o con algo del rival? O que sea, decir, no sé, me sorprendió Zárate cómo giraba el perfume que tenía puesto, no sé, algún datito así. No, sí, la verdad que más grosarte, la rapidez que tiene para enganchar, salir de nuevo. Un jugador muy, para nosotros, muy difícil de marcar. Creo que por ahí eso también fue lo que más me sorprendió. Bueno, Colo, ya se termina la suspensión el día de hoy, para el próximo partido vas a estar en condiciones. Asomamos un partido con Belgrano que va a ser, para vos me parece, un poquito más especial. Pero bueno, imagino que para la gente, para todos, ¿no? Sí, 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 bueno, la verdad que sí. Obviamente que nosotros tenemos que ir paso a paso. Primero está Brown, después está Alvarado. Pero bueno, por ahí la gente te lo dice, te lo hace saber que el partido con Belgrano es muy especial. Creo que la gente lo está esperando de hace mucho tiempo. Así que bueno, cuando toque la semana lo prepararemos de la mejor manera. Y bueno, trataremos de hacer bien las cosas para que el resultado quede acá. ¿Te reflejas en alguien? Digo, ¿mi modelo futbolístico es tal? No sé si me reflejo en alguien. Sí, por ejemplo, siempre me gustó mucho Gago. Bueno, ahora ponele, lo miro mucho a Enzo Pérez, que por ahí Gallardo le cambió la posición. Me parece también un fenómeno. Así que no sé si me reflejo en ello, pero bueno, trato de mirarlo y bueno, copiarle algunas cositas. Gracias por lo venido. Gracias a vos, Javi, querido. Bien, pasó el Colo Cabrera aquí, figura de estudiantes. Pau, me voy contigo. Gracias. 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 Gracias.